Estás haciendo zanja. ¿Te puedes sentar? Me estás poniendo nerviosa. ¿Ya viste los cuadros? Sí, están bonitos. ¿Los muebles? También. ¿Cuánto nos va a cobrar esta mujer? ¿Mil? ¿Dos mil pesos? Típica psicóloga de gente rica. Claro. Tenía que ser recomendación del imbécil de Matías. ¿Algún día te vas a dejar de preocupar por el dinero? No. Además, deberías de darle gracias a Matías porque él te consiguió el trabajo. Uy, sí. Gracias, Matías. Ay, no sabes, te debo la vida, Matías. ¿Qué? ¿Mi currículum no valió? Quiero que sepas que la mejor presentación fue la mía. Y ni que fuera la mejor chamba. Porque no sabes, ya a la hora que te pones a leer las letras chiquitas del contrato hacen lo que todo el mundo ha aprovechado. Gente ventajosa. Se aprovecha de los demás. Ay, bueno, ¿qué? Me hacen perder. No me importa. ¿Qué le está contando su vida? ¿Cuánto más se va a tardar? A ver, Tania está aquí para desahogarse, para platicar lo que no platica contigo y conmigo. Una psicóloga de gente rica. Además, tú y yo tenemos una conversación pendiente, ¿eh? Si la conversación pendiente es que Tania está viviendo conmigo, quiero que sepas que va a seguir viviendo conmigo. A ver, no creo que Tania tenga que decidir dónde vivir. Eso es una cuestión entre tú y yo, papás. Bueno, pues, como su papá, yo ya tomé esa decisión. Se va a quedar a vivir conmigo. Yo se apoyo a mi hija, fíjate. Oye, no te pases. Yo también apoyo a mi hija. ¿Cómo no? ¡A cachetadas! Bueno, me faltó el respeto. Además, ese no es el punto. Este departamento es un huevito. ¿Dónde va a dormir? Bueno, por el momento en la sala. ¿Ves? Pero le voy a comprar una cama para meterla a la recámara de Valeria. ¿Y tu mujercita Baja Maridos está de acuerdo? No creo que le haga muy feliz saber que Tania va a vivir con ustedes. Fíjate que a mi mujercita Baja Maridos que me apoya y está muy feliz de que Tania viva con nosotros. Ricardo, escúchame. Mira, yo sé que se me pasó la mano con Tania, pero se me revuelve el estómago de solo pensar que mi hija tiene que convivir con Kika después de tanto daño que me hizo. Me cae muy mal. Ese es tu problema. Ese no es problema mío. ¿Mi problema? Sí, tu problema. A ver, me engañaste con ella. Destruyó mi familia. O sea, no es mi problema. Sí, es tu problema. ¡No! ¡No! Te voy a pedir un favor. Toma asiento en lo que hablo con tus papis. Sí. Gracias. Gracias. ¿Pasamos? Sí, claro. Por favor. Así. Adelante. Por favor. Muy padres. Lunes a viernes, 8 p.m. Participa en Imagen Televisión.